Bueno chavales, que llevo una semana más o menos sin subir vídeo, madre mía, estoy de los nervios porque lo quería decir ya, vale, llevo unos días esperando para poder subir el vídeo del Bernabéu, vale, si no sabéis de qué estoy hablando tendréis mi Instagram para poder ver las fotos y demás, no quiero desvelar nada más, pero bueno, aquí os dejo hoy el Top Goal, vale, en unos días ya en cuanto al Real Madrid nos dé permiso, subiremos el vídeo del Bernabéu, tanto Guido, vale, de Fútbol Tricks Online como yo, así que ahí tendréis este vídeo en el canal, quería subir el vídeo del Bernabéu después de todo lo que he dicho, pero no puedo estar esperando tanto tiempo sin subir vídeo, no puedo estar más de 10 días que aquí llevo ya sin subir vídeo, y no es que no haya podido, es que estaba esperando para esa oportunidad de subirlo, pero bueno, simplemente quería comentarlo, así que nada chavales, espero que tendréis ganas, que creo que ese vídeo va a merecer muchísimo la pena, así que dejad un buen like aquí si es que queréis ver ese vídeo y vamos con el Top Goal es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!